¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué linda que está, qué bonita, lindo vestido ese, ¿eh? Muchas gracias. Muy lindo. ¿Se lo extrañó? Sí, lo sé, lo sé. Mire, hasta lo trato de usted, porque ya tanta distancia... Me puede tutear, me puede tutear. No hay problema. No, ya estamos recuperados, ¿sabes? Es lo mismo de siempre. Pero bueno, ya lo vamos a solucionar. Son problemas mínimos al lado de otras cosas. Mimios. No, sí, la verdad me quedé... Te digo, la verdad me quedé un poco shockeada con lo de Jorge. Eso no me importa, eso no me importa. Está peleada, pero pelea, ¿eh? El gordo pelea, pelea, pelea. Tremendo, tiene una fuerza. Y nada, ojalá que salga. Sí, ya se va a elevar una cadena de avalación, porque en los momentos más difíciles es cuando hay que tener fe. Estamos así hace mucho tiempo, y él no afloja nunca, ¿eh? Así que va a salir, va a salir. Y un cuerpo deteriorado, lamentablemente. Sí, y también tiene un cuerpo único, ¿no? Porque resistió todo, el tipo resistió todo. Así que nada. Chanina tiene información posta, de verdad. Sí, habla, habla con la mujer. Eso es lo que no me gusta, ¿no? Habla con la mujer de Jorge. Que tuitea esto. Bueno, hablemos de cosas más lindas. ¿Cómo estás vos? Sí, bueno, acá me parece que, viste que venía con la mejor, pero uno no puede escapar a lo que te atraviesa, ¿no? Obvio, obvio. Es una cosa inevitable. Seguro. Inevitable. Pero bueno, creo que, no sé, hay cosas en la vida que te cambian las prioridades, ¿viste? Sí. Que te las, no te las cambian, te ponen las prioridades en su cara. Te hacen rever, es un cachetazo. Venías preocupándome por el tránsito, hola. ¿Entendés? Sí, pero pará, no tiene nada que ver. Uno, la voraje en el día a día tiene sus quilombos, ¿es así? No, pero viste. Pero después, bueno, decís, ah, pará, pará, hay temas más importantes. Va a haber un cambio de micrófono, me parece. ¿Por qué? ¿No te sentís más cómoda con este? No, porque, ¿para qué le das el beneficio? Porque pesa, pero si no se quejó. Estoy dirigiendo las cámaras. Es el toque. Un buen hombre tiene que conocer una mujer. Estoy dirigiendo el plano. Muy bien. Claro, está perfecto. Para hablarle a la gente. Ahí está. No, porque si no, mirá, es un fondo de ojo. Mirá, ve. Ah, es muy cercano. Ahí no se ve. No, se va a ver en un ratito. Ahí no se ve. No, porque está con delay. No, es un fondo de ojo. Juan Carlos delay. Entonces, no, no es. Igual. ¿Y no querés este que está más cómodito, más livenito? No, ya me amé. Sos pesado, que sos pesado. Me ha querencía. Ya te dijo que no. Es que a la gente le molesta cuando alguien rompe un esquema. Claro. Este es un tipo que ya confesó hoy esto. ¿Qué? Y confesó con la chapita de aluminio para... No, me molesta las cosas que andan bien. Pero en este caso no es que no ande bien. Quiero que ande mejor. Contale tu toque, por favor. En este caso, para mí te molesta que Cristina no puso el micrófono arriba de la mesa. Poneme música de gente rara. Me molesta que... Aparte, logré que al elevar el máximo ángulo, ¿Le podés contar tu toque, por favor? Tengo un serio problema, un trastorno obsesivo compulsivo con las cosas que no andan bien. Bueno. Por ejemplo. ¿Sos argentino? ¿El gobierno? No, no, no. ¿El país? Un trastorno obsesivo que funciona mal, una licuadora que hace ruido, un tornillo que falta, por ejemplo. Perdóname, las licuadoras todas hacen ruido. No, ¿qué hace tipo? ¿Entendés? En vez de hacer... ¿Qué hace? Me pone muy mal. Un lavarropa que camina. A veces me camina el lavarropa. El lavarropa así. El diagnóstico... No, y hoy me saltó la térmica porque estaba tratando de comprar el cubre llave. ¿Viste dónde ponés la llave? Sí. En mi casa le falta el cubre llave y luego el agujero de madera de la llave. Un asterisco, ¿no? Algo que no se usa más desde el siglo XIV. La chapita de aluminio. La chapita de aluminio negro. Claro. Y me hacen bullying por querer... ¿Vos tenés chapita de la llave en tu casa? Yo tengo chapitas de llave, pero no la uso. Esto, mirá. 13 de la mañana. Es totalmente inútil. No, pero no voy a dejar desnuda la puerta. ¿Cuál es la función de la tapita de la llave? Que no se vea el agujero. Que no quede pelado. Claro, exacto. ¿Ese es la puerta interior o la que da la...? La exterior, la puerta exterior de mi casa. Para que no te espíen. No, porque está la... Puede estar la cerradura y está la madera alrededor de la cerradura y eso tiene que estar cubierto por un cubre llave, viejo. Es normal. El tema es, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Porque me lleva tiempo estar todo el tiempo arreglando cosas. No, pasa más. Pierdo mucho tiempo en la red de las cosas. Una lamparita quemada, por ejemplo, me saca de quicio. Dale. No, me pone muy mal, muy mal. ¿Te puedo contar algo? Yo en mi cuarto tengo una lamparita que titila... No, se enfermó. Hace un año. No, se enfermó. No, se enfermó. ¿Y baila de la noche? No, y en un momento se... En un momento se... No, se calma. Quiero decirle. Está como cinco minutos... Tenemos los dos extremos. Sí. No, no, tampoco soy un caos. No, ya ni es obsesivo también, pero por ahí no con eso. No al nivel tuyo. No, bueno, con esas cosas me pongo muy mal. ¿Te acostumbras? No, el problema... ¿Sabes cuándo las cosas se convierten en una obsesión? La ropa planchada, esa no, ¿no? Esa no, esa no. Las cosas se convierten en una obsesión cuando vos les dedicas una extrema atención que te quita tiempo y energía para otras cosas. No sirve. Sí, sí, coincido con vos, pero es difícil evitarlo. ¿Cuánto tipo de tu vida le destinás a la tapita de la llave? No, no, muy poco, pero ponele... Me levanto con un día hermoso y veo que algo no anda y me puedo llegar a perturbar la mañana. Ah, sos un... Te voy a decir el síntoma de su ansiedad. A ver. Esa patita que se mueve. La patita que se mueve, claro. Oh, esa patita es terrible. Las dos patitas. No, y te doy otro síntoma. Sí, claro, muevo el micro abajo. Toca, 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 rompe, rompe. Ahora por suerte me sacaron el brazo y lo voy moviendo así. Es una ansiedad galopante. Rompió, ¿viste el que teníamos antes? El brazo lo rompió. Terrible. Mi psicólogo me dijo, te tienen que dar una chapastita. ¿Vos vas a ser psicólogo? Mirá. Sí. Que le saquen la matrícula. La matrícula. La verdad. Para bajar la ansiedad, un ejercicio, ya mismo. Meditar. ¿Podemos hacer yoga? No, no, se nos rompe la espalda. Otro ejercicio. No, así, quieto. Observá y describí las cosas que hay a tu alrededor. No, describí las cosas. Es un ejercicio. Vemos el periscopio submarino con una serie de cámaras. Para transmitir el programa, un micrófono, una mesa, cuatro seres humanos de primera. Igual, horrible que empezaste por los objetos y no por los seres humanos. Porque empecé por la centralidad. Eso habla de la deshumanización. Ah, voy del centro a lo periférico. Ok, ¿qué más? Ahí va con un plato, con una... Sucio, ¿no? Sucio. Lleno de migas. De Avellaneda. ¿Cómo se llama esto? Un morral. Un morralcito de futbolista. Dos celulares de Avellaneda, ¿no? Dos celulares. Tenemos un jardín vertical muy lindo, de plástico, acá en la radio, verde, con un logo de la radio iluminado con LED. Estoy aburriendo. ¿Estás calmado? Y bueno, no. Nos calmamos nosotros. Seguirá a contar a su lejos alguna vez. Volviste a la aquí ahora. Claro, bueno, ese es el problema. El ansioso mira todo el tiempo con el futuro. Mirá cómo siguen moviendo la patita, siguen con el pelo apeinado. No, igual el tema es ese, que cuando vos te pones ansioso, te acelerás hacia ningún lugar. Porque hay cosas que las podés solucionar mañana, pero tu aceleración te saca de acá. Tremendo. Te querés solucionarlo ahora, claro. Si a mí me agarra un ataque de ansiedad, tengo que empezar a describir lo que veo. Es un ejercicio. Es focalizarte en el presente. Pero la cosa es volver acá. Que es como meditar. No, no, porque volvés acá, es un poco menos... O sea que Lucas se había notado en un taller de ansiedad perfundiante. Es un boludo. Por lo menos el humor de Wallman. Es muy bueno, es muy bueno. Es malísimo, no es el peor chico. Llegó tres horas antes. Malísimo, malísimo. Es fino, aparte. No, no es fino, es malo. Aparte se le ocurre hacia acá, ¿entendés? En este momento. Tomá, tomá. Es como... Es el momento del pase, claro, que se inspira. Se inspira. Sí, sí, sí. Y te tira una como decote, como que no la ves venir. Claro. Hay que poner un poco de humor a la ansiedad de Lucas. Claro. Gracias, Wallman. Está escuchando el subsecretario de políticas universitarias y dice, ¿qué le pasa a Lucas? Y bueno. No, no, es terrible. Altas autoridades. Es muy difícil. La vida de la ansiedad es muy difícil. Que él también se enfoque en él aquí. Ahora tiene un despelote en el... Sí, sí, sí. Tienen quilombo ahí en la cámara. Mr. Alvarez, please. Sí, sí, sí. Mr. Alvarez. Focus on the Congress. Vocalícese. Vocalícese. ¿Qué sabés de la Cámara de Diputados? ¿Están los votes o no están los votes? Yo creo que se juega en el ring. ¿Puede fallar? Yo creo que no. Está jugando mucho, ¿eh? Y bueno. Ojo, porque si no pasa el veto... Sí. Para mí es imprevisible. ¿Sí? A mí me dijeron que están los votos. Pero vos tenés... Y en el truco te dicen en vivo. Te mienten. Bueno, bueno, qué sé yo. Vamos a ver quién vota a favor, ¿no? Y quién vota en contra. Principio de revelación, otra vez. No sé si es el principio de revelación. ¿Por qué? Porque... Porque yo creo que el gobierno ya asumió que si no le sale, sigue a fondo. Que esto es otra cosa. Va la justicia, digamos, claro. No, no, no. Va a vetar todo. Va la justicia, sí va. Va a vetar todo. Ah, sí, sí. No lo va a dejar. No le preocupa mucho. Va la justicia, pero... No, claro. Pero es toda una decisión política. ¿Y la justicia qué puede decir? ¿Y qué va a decir? Tampoco sabemos qué puede decir la justicia, en qué juzgado puede recaer. No, termina la corte. Lo que pasa es que están... Me parece que hay una... Para resolver el hijo. Una decisión de poner los argumentos a pelear en el escenario en un choque frontal, digamos. Me parece que esa es la decisión política, digamos. De llevar, de validar tus argumentos hasta el fin. Tenemos los votos, me están poniendo. 84 a favor del veto. Ahí está. Bueno, pero ahí tenés que tener ausencias también. Ahí está. Los van a mandar a ausentar. Y que no se dé vuelta ningún Almabella. Hay un diputado... ¿Por qué no vas a un spa que queda ahí a la vuelta? Claro, perfecto. Te haces un baño turco. No, comete un tostado de pan árabe. Unos masajitos. Y lo mandan, claro. Yo en estas tan finitas... La historia dice que todos te dicen que tienen los votos. Yo creo que los tienen. Para mí el tema es el costo político que va a pagar mi ley. Porque llaman dos vetos consecutivos. Y dos vetos consecutivos. Jubilados y reformas jubilatorias. Yo al único poroteo que le creo es al que podés comprobar. Y nosotros hace días que llamamos a gente que no contesta. A ver, pero pará. Fuerte, fuerte lo que decís. Vos hablas del costo político, pero el costo que no se puede pagar es el costo financiero. Sí, sí. Si no hay plata, no hay plata. Este gobierno decidió déficit cero. La oposición te dice que plata hay. No, no hay. No hay porque están afuera. Los que gobiernan son... ¿A dónde está la plata? En la silla. Si se cortó la emisión. 100 millones de dólares. Pero no podés comparar. No, bueno. Plata hay. El tema es de dónde. Pero pará. No lo tenías, Cristina. También sigue. Yo creo que hay un error en pensar que un gasto puede ser a expensas o de seguridad o a expensas. ¿Entendés? Son distintas partidas. Porque es importante también. Muy importante. O sea, si vos... Las encuestas hoy te dan que en muchas encuestas la principal preocupación sigue siendo la inseguridad. No puede ser a expensas de... Hoy la principal preocupación es el sueldo. El salario, sí. El sueldo. El sueldo, después viene la seguridad. Pero hoy es la guita. Y sí, la economía. La guita que no alcanza. Ojo, ayer en la encuesta de D'Alessio... Esperá, ¿cuál encuesta vi? Hay una de las encuestas que salieron esta semana que la principal preocupación es la inseguridad. En una. En otra es la segunda. En otra es la tercera. Pero está ahí. Está ahí arriba. Por ahí es en provincia. ¿A qué hora está pregunto? Puede ser. ¿Sabés que sí? ¿La provincia debe ser eso? No, en un ratito. Son 20 oradores, ya deben haber pasado 10. Yo creo que... Tres, cuatro de la tarde me dijeron a mí. Sí, sí, un ratito. Por ahí más tarde. Dos o tres horas. También lo que se está discutiendo más allá de la universidad es quién maneja el joystick del poder, ¿no? Están discutiendo eso. Y mi ley dice yo no quiero mandar plata a las universidades porque considero que no hay plata. Y alta caja, ¿no? Que está peleando el amigo Jacobito. También están discutiendo mucho sobre quién maneja el país. No es menor. Después te puede gustar o no, pero... Es que sí, es una pelea de poder indiscutiblemente montada en una causa que tiene capacidad de torcer la opinión pública. Claro, sí. Es eso. Obvio. Es eso, pero bueno, también el gobierno ha tomado la elección de chocar su elección política y de ir con sus argumentos hasta el fin. Entonces, eso genera para mí una situación de incertidumbre que es una elección política hoy porque el gobierno tiene debilidad parlamentaria. No me gusta lo que llega de Jorge. Ahí tuiteó Saboya, Jorge está grave, tiene isquemia intestinal, el flujo sanguíneo que llega a los intestinos disminuye y afecta a otros órganos. Lo intervienen ahora de manera urgente. Así que bueno. Nada. Un abrazo para la familia, ¿no? Obvio. Eso se recontra, deduce. Así que... Pero no me gusta que estén todos tuiteando esto. Significa que hay información complicada. Complicada. Bueno, lo que espero, bueno, es que el protagonismo no vuelva a los escándalos, sino que logren un... No, salgamos del tema del vita, de esto, del otro. Sí, que logren un... Concentrémonos en la salud de él, ¿no? Uno, no sé. Me da mucha lástima todo. Me da un montón de lástima todo. Pero claro, claro, no. Sabes que cuando pasaste por una situación donde tenés un ser querido tan mal, que nosotros la pasamos con mis hermanos, por mis viejos, sobre todo mi mamá, que tuvo una agonía muy larga, también con una internación tan deshumanizante, porque hay un momento donde te intervienen tantas máquinas y tantas cosas que es una crueldad y sin embargo es lo máximo que podés hacer para ayudar y eso en la cabeza te va estallando, ¿viste? Yo siempre cuento que el consuelo, el máximo consuelo que yo encontré en esos meses, porque fue casi un año, fue la unión que teníamos con mis hermanos, la unión de toda la familia, ¿viste? No me pasa por la cabeza pensar esa situación en medio de problemas en la familia. Horrible, horrible. Ahí no sé dónde te metés porque te hace estallar todo eso, ¿viste? Es más, el estrés por el que pasás con una persona tan querida en una situación tan... Porque a veces vos sentís ahí qué humillante que es en un punto la lucha contra la finitud. Es muy humillante para el ser humano, ¿viste? Y si en ese contexto encima tenés una situación de tensión en la familia, no quiero ni pensarlo. Horrible. Ni pensarlo. Estoy hablando con Janina, ahí me está diciendo, está muy grave, la paroscopía ahora. La paroscopía ahora. La paroscopía es una operación, lo van a operar de donde tenía la alquemia, en el intestino. No tengo idea de cómo intervenirse esto. La paroscopía es un tipo de cirugía que permite a un cirujano observar el interior de su cuerpo sin realizar una decisión cortes. En vez de hacerte un tajo así y le contamos a la gente y te hacen tres puntitos de tajo. Pero lo van a operar, digamos. Pero será para ver qué le pasa. Isquemia intestinal, avisamos a las hijas, a Pablo, Rafael y a Patricio, que no sé quién es, y al juzgado. Claro, o sea, lo van a operar de los intestinos. Todo urgente. No, no, corre riesgo de vida. Sí, claro, debe tener una hemorragia o algo así. Ah, le sacan el intestino, me dice. A un pedazo de intestino, claro. Le sacan el intestino. No, está la hemorragia. ¿Qué? Ni lo que me está diciendo Janina. O sea, que es sacar un pedazo del intestino. Un pedazo, sí, sí. Debe ser un pedazo del intestino. Sí, si le sacan el intestino se muere. Debe ser un pedazo del intestino. Un pedazo donde tiene la hemorragia. A ver, si se hace eso, vos tenés que hacer un corte, unir lo otro. Ya, no, no lo sé, sinceramente. Y hacer... No, no lo quiero decir. No, pero es una operación complicada. Además, el problema de la gente como Jorge, lamentablemente, es que ya está todo, viste, complicado. Entonces, todo se vuelve una bomba de tiempo que tenés que cuidar de no tocar algo. Sí, donde tocas, perjudicas a otra parte. Ah, ojalá que salga todo bien. Bueno, chicos, esta mañana, Cris, un beso enorme. Un besito, mi amor.